En medio de tanta violencia, en medio de tanta maldad, necesitamos un suspiro de paz. ISMA Festival 2011, un evento que marcará tu vida. Cinco bandas con todo el talento y la música, juntos por primera vez. Magnífica, Mar Adentro, Ángelus, Tálita Rock y Agape. Sábado 30 de Julio, 5 de la tarde, Casa de Oración, El Nubiero, Santa Lucía, Autatlán. Ofrenda 5 quetzales, no te lo puedes perder con el apoyo de Radio Sololá.